Son los prejuicios más fuertes en la modernidad, ahora que se habla tanto de diferencias, de exclusión. Y un saludo muy especial para la doctora Rosy Pereira Arisa, que cuando estuvo por aquí nos hablaba de los prejuicios y la discriminación contra las personas de edad. Las personas viejas, las personas, los adultos mayores, tienen, así como hay ventajas, que te dejan en otros países, te dejan entrar primero a los autobuses, te reducen el precio para los teatros, para el teatro, el cine. Todo, 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 y te buscan, te pasean. También en sentido negativo, el mundo financiero no les reconoce derechos a las personas de más de 60 años por una lógica establecedora. La expectativa de vida. Sí, eso. No te puedo ofrecer un préstamo, 20 años, porque en 20 años posiblemente tú no estés. No estés entre nosotros. Pero, ¿y para qué están las pólizas de seguro? Eso mismo me dijeron. Usted sabe mucho. Buenas tardes. Esperando el gobierno con ustedes este jueves, con la expectativa del debate esta noche. Sí, el debate norteamericano. Hay que explicar. Gracias. ¿Por qué? Eso. Ayer analizamos las posibilidades. Hoy tenemos que, bueno, invitarlos para verlo, porque la verdad que tiene mucho interés para los Estados Unidos y para nosotros también. Por cierto, aquí se discutió. Usted sabe que el primer poder del Estado está muy entusiasmado. Ahora hay muchas actividades. El poder del Estado de título o de ejercicio. No son tres es uno, pero nada. Por eso le digo, el primer poder del Estado en la práctica. Que está consignado en la Constitución. Ah, sí, es el legislativo, claro. Y tenemos cámara alta y cámara baja. Y hay un proyecto que quizás podamos invitar a José Horacio por aquí. Sí. Porque de los medios, José Horacio es excluyente con los medios también. Él va a algunos. ¿Cómo va a ser? Sí. Pero eso es porque no le hemos avisado, porque él goza de nuestro aprecio y consideración. Claro, pero de siempre. Porque, óigame, hacer obligatorios los debates, yo no lo creo pertinente. Pero ya se lo dijimos a José Horacio. Ya le adelantamos. Entonces hay un proyecto que combina el debate. En Estados Unidos no es obligatorio. Sin embargo, hay una cultura de debate. Bueno, vemos desde el emblemático debate de Kennedy y Nicho. Entonces, no es que tú estés combinado, gracias Jané, pero debes ir. Pero aquí obligarte a un debate. Yo sé que eso va a ser... No. Bueno, pero aquí... Va a ser una coletilla impropia. Yo sé que eso va a ser discutido. Mentira, aquí no se discute nada. Ahora, fíjense lo del Código Penal, que ya dormidos y sin leerlos se aprobó. Pero, bueno, en un país donde no es obligatorio el debate, como Estados Unidos, y hay una cultura de debate, en el caso de República Dominicana, a mí no me preocupa tanto que haya una ley que obligue, porque aquí hay un montón de leyes que obligan muchísimas cosas y al final no se cumplen. Así que no hay problema. Lo que sí sería bueno es avisarle a nuestra audiencia dónde podrá ver en vivo el debate, porque tiene una transmisión exclusiva de CNN, que ha incluso reestructurado el concepto del debate, estableciendo incluso algunas reglas del juego y algunas dinámicas que tal vez no se veían en otros debates. Va a ser un debate de 90 minutos. CNN tiene los derechos de transmisión del debate. Se va a realizar en un auditorio sin público, a diferencia de eventos anteriores. Y los dos contendientes de este debate, el actual presidente de los Estados Unidos, el presidente Biden, y el ex presidente Donald Trump, tendrán la opción de responder desde lo que tengan de manera espontánea o hayan preparado con sus equipos. Se les va a entregar una pequeña libreta para poder escribir un bolígrafo y una botella de agua. Y durante la exposición de su compañero o su contraparte o su contendiente, el otro participante tendrá el micrófono apagado. Quizás para evitar esa personalidad avasallante que pudiesen mostrar en uno que otro momento. Para Latinoamérica se va a transmitir en los canales tradicionales de CNN y CNN en español. Aquí hay cobertura de las compañías de cable. Todas tienen ese canal incluido en su paquete básico. Y también va a poder seguirse a través de Internet en esos portales de televisión digital. De hecho, yo comento algunos de ellos en los 60 datos en mi libro, lo que nunca te dirán las agencias de inteligencia, porque este tipo de contenido hay que transmitirlo y las personas deben tener acceso a él incluso gratis. Por lo tanto, en algunos portales, si usted tiene el libro de Mujer Seguridad, el libro de inteligencia, busque que en uno de esos portales que se puede ver televisión a través de Internet, podrá conectarse. También para Latinoamérica va a estar en el canal que antes era HBO Max, que ahora es Max Plus. Incluso ellos han establecido que estará disponible después para verlo on demand o para ver repeticiones. O sea, que el canal lo va a tener disponible si usted tiene esos dos canales, ya sea CNN, no importa que sea en español o en inglés, o tiene Max o Max Plus, que es para Latinoamérica, perfectamente usted podrá verlo en televisión por cable. Si no, pues lo podrá seguir a través de Internet. Eso también tiene un interés para reavivar la audiencia en los... o de los canales tradicionales. Esa es una apuesta que ha hecho CNN para captar y retomar la audiencia. Usted sabe que con toda la competencia que hay, esas cadenas han visto disminuida la cantidad de personas que accedían a ellas. Sí. Entonces, con esta exclusividad... Claro. ...ha sido de verdad un acierto. Vamos a ver si se consigue lo que ellos pretenden. A pesar de que incluso esa cadena se ha visto que tenía posiciones muy particulares con relación a un candidato y a otro también. Sin embargo, en el tema de negocios, pues eso no importa. Lo importante es, como usted decía, capturar la audiencia. Y es tal la estrategia de recapturar la audiencia que para la televisión tradicional, como estos canales, incluso como la BBC de Londres, por ejemplo, que tiene un canal también así, es formal. Se han ido viendo disminuidos por la televisión sobre Internet, sobre IP. Y han preparado toda una parrilla de programas antes y después del debate. Y vaya a ver el precio de la colocación comercial en esos programas, sobre todo si están más cerca del debate, antes o después. O sea, esto es un mini Super Bowl. Es un acontecimiento, sin lugar a dudas. Todos que... ¿Qué queremos? ¿Nosotros qué queremos constatar? Si de verdad las condiciones del presidente de los Estados Unidos que aspira a repetir son óptimas. Las condiciones sobre todo mentales. Mentales, exacto. Frente a su archirrival, un hombre caracterizado, como decíamos ayer, por ser un provocador impenitente. ¿Por eso le van a apagar los micrófonos? Sí. ¿Por qué? ¿Por qué? Recuerden los debates anteriores que él se encargaba de incidentar. Oiga, mi forma control... Pero quizás también sea para proteger al otro. ¿Por eso? Al otro participante. No, protegerlo de que... Sí, protegerlo de que pueda ser quizás algún comentario, tal vez no apropiado o lo que sea, mientras se está hablando el otro. ¿Por eso? Y dicen... Pero no, no, es a Biden que yo estoy hablando. A los dos, a protegerlo de la... Exactamente. Y dicen, dicen los que analizan esta situación que posiblemente, digo el posiblemente para estar en el margen de error, en lo que las personas que preparan a Joe Biden hacen interrupciones y le hacen preguntas como las que eventualmente podría hacerle Donald Trump si le abrieran el micrófono, para ver cómo reacciona el señor. Es parte de la preparación que se hace a cualquier líder que vaya a participar en uno de esos debates, pero en este caso han tenido que preocuparse un poco más por las características del otro contrincante Trump, pero también por las particularidades evidentes que tiene el presidente Biden. Entusiasma, porque además hay otro asunto, y decían algunos partidarios de Donald Trump que había que hacer un examen antidoping para ver qué le van a dar a Biden, pero ya eso es parte de la burla política. Sí, y del show. Esto es un show también. Claro que sí. Y la ciudadanía, lamentablemente, se está acostumbrando al pan y circo. Y mire como nos decía nuestro analista ayer, que ya le están dando más importancia a 90 minutos de debate, que a toda una propuesta formal, programática de un candidato, de un partido, de una corriente política. O sea que seguimos sobre la superficialidad, sobre la banalidad. Y hay un aspecto que en medio de la radicalización por los personajes expuestos, involucrados, podría ser determinante, y es el asunto de la economía. Sí. Que nos guste o no, durante el periodo de Donald Trump la economía estuvo estable en Estados Unidos. Sí. Por eso se dice que todos esos latinos, todos esos emigrantes disimulan algo, pero se ascriben a Donald Trump. Porque ahora, y usted habla con cualquier pariente que vive en una ciudad de los Estados Unidos, sobre todo la que tiene mayor cantidad de extranjeros, y te dicen cuánto han subido los productos durante este tiempo. Entonces, son detallitos que los estrategas de las dos partes van a tener que manejar. Sí, y es parte del discurso fuerte de Donald Trump, de volver a América para los americanos, o sea, de hacer más grande América. Sin embargo, eso tiene una significación para el blanco estadounidense tradicional, como una significación para el inmigrante que se ha nacionalizado. Porque usted sabe, sobre todo en el caso de los dominicanos, para no hablar de otras nacionalidades, desde que tenemos un pasaporte azul, aunque ya el nuestro también es azul, pero no es tan azul porque no tiene el águila, usted sabe. Esa águila es importante. Claro. Ahora hay que decir azul con el águila. Pero, de manera particular en el caso de los dominicanos, es más, desde que tienen la green card, ya se consideran tan nacionalistas como el que más. Entonces, ellos se consideran, sobre todo los que tienen el derecho a la ciudadanía, se consideran con esos derechos adquiridos, y ven a la inmigración ilegal o la inmigración irregular, que es como se le dice ahora, que tanto ataca a Trump, como una amenaza incluso para su propia estabilidad económica. Claro que sí. Porque ya ellos son gringos, ya ellos son... Son parte de que por ahí viene un puente para hablar de la representación nuestra ya, pero eso no va a ser tema. Ahora, miren, yo quiero compartir con ustedes una preocupación que manifiesta el periódico diario Libre hoy. Y yo sé que esto va a hacer como que todos nos concentremos en algo que es como una espada de Damocles. En una de las columnas más leídas del periódico, que es de buena tinta, el periódico se encarga de recordar aquella promesa de drenaje para el gran Santo Domingo. Ay, sí. Ella, después de las tragedias de los noviembres trágicos, ustedes recordarán que en noviembre del 2022, así de repente, tuvimos unas horas de lluvia, y realmente hubo un drama urbano en el Distrito Nacional y en el Gran Santo Domingo. Muertes, inundaciones, pérdidas materiales, desapariciones, ahogamiento, que tú lo cuentas, era un día cualquiera. Estábamos saliendo de aquí, de la cabina, saliendo del programa. Usted tenía una cita con un político. Claro, un amigo. Y estábamos saliendo del gobierno de la tarde, que en esa ocasión nos tocaba el último turno, y en lo que nos movimos desde aquí hasta la Avenida Núñez de Cáceres, con 27 de febrero, solo el retorno pasó todo. Exactamente. Todo pasó en ese poquito tiempo. Eso fue en noviembre. Sí, el primer noviembre, porque hubo... Fueron muchas, que sí, la cantidad de agua por... Todo, todo, y lo supimos, ¿verdad? Y recordamos las víctimas, las pérdidas. Pasó un año justo, y volvimos a tener el desastre de las inundaciones, con su secuela dramática. Vale recordar el caso del elevado de la 27 de febrero, con la pérdida que hubo ahí, la tragedia y la politización también. Que si fueron los otros, que si fue la... Con el desplome de la losa en el paso a desnivel de la 27 de febrero. Exactamente. Y las nueve personas que fallecieron. Como hubo un revuelo nacional entre las acusaciones, las imputaciones y la pena, y el miedo, porque, óigame, todavía ahora uno piensa varias veces para transitar por esa zona. El presidente de la República convocó a una semanal para decirnos cómo, cómo no se hacía antes, y cómo él iba a enfrentar la construcción del drenaje en el Gran Santo Domingo. Advirtiendo que esa es una empresa enorme, que tiene, que conlleva muchos sacrificios por el costo, y además, porque hay que transformar espacios. Incluso se le consultó a uno de los ingenieros científicos y sabios de aquí, y ese ingeniero dijo que mejor era mudar la capital antes de hacer ese drenaje. Por todo el problema que hay norte, sur, este, oeste. Pero el presidente le dijo al país, nos dijo a nosotros, que eso se iba a hacer para evitar tragedias en el futuro. Pues estamos en el futuro, porque a partir de junio se anunció la temporada ciclónica que concluye en noviembre. Ya hemos tenido lluvias, y precisamente el periódico recuerda lo que pasó la semana anterior, cuando llovió un aguacerito, aparentemente, y se hundió un automóvil en la avenida Winston Churchill. De modo que, alguien le debe recordar a las autoridades correspondientes el asunto del drenaje. Ya no habrá tiempo antes de noviembre para hacerlo, pero son de esas promesas majestuosas que nos encantan en su momento, pero que cuando transcurre el tiempo, y no hay ningún primer picazo, uno dice, oh, ¿y qué pasó? Sí, y peor es cuando hacen el picazo, empiezan los hoyos, y la construcción se queda a mitad. Que ahora ese es otro desafío que se ha agregado a los desafíos que ya tiene la ciudad de Santo Domingo. Y de hecho, ese mismo periódico y otros más han recogido la información de que, a propósito del accidente ocurrido en la Roberto Pastoriza, esquina Tapia Brea, conocida como la 18, el periódico se ha encargado de contabilizar, solo en el Distrito Nacional, la cantidad de huecos con esa característica. Y hasta el momento hay 61 hoyos con esa misma característica, y la mayoría de ellos sin la protección para los peatones y para los conductores, sin la debida protección. Porque ahora, con este incidente, es que le estamos prestando atención a la cantidad de huecos que hay en nuestra ciudad. De hecho, yo pasaba ayer por esa intersección y estaba pendiente de verla, pero resulta que una cuadra antes hay otra con las mismas características y con menor protección incluso. De nuevo se heredita aquello del candado, menos el constitucional, el candado después que nos roban. Es decir, nos damos cuenta del problema después de las consecuencias del problema. Así es, pese a que hay muchos de esos hoyos, de esos huecos que tienen décadas, décadas abiertos. Bueno, hay uno que, quienes transitamos por el polígono central, el que está en la Kennedy con López de Vega. Con López de Vega, claro. Ese debe tener 15 años, 20 años. Sí, igual compite con otro que hay en la Máximo Gómez, con Kennedy también. ¿Verdad? ¿Y eso no es tierra de nadie? Sí, bueno, y hay algunos que incluso hasta se han, se le ha hecho una especie como de relleno de rampa y se han utilizado hasta de parqueo. Porque, y hay en otros que han crecido los árboles tan altos que tienen tamaño de más de un piso y dos, y dos pisos. Entonces, ahí viene una pregunta incómoda. Hay preguntas incómodas. ¿Qué hacen las autoridades? ¿Qué hace el gobierno municipal realmente? Pero es que quizá no nos habíamos enterado del peligro de esos. Ah, bueno. O sea, que yo sé que, para los que son muy creyentes, muy devotos, pues tal vez la Virgen de la Altagracia o algunos otros de esos santos, han tenido un trabajo extraordinario durante todos estos años para que no hayamos tenido más accidentes así catastróficos con la enorme cantidad de hoyos que tenemos. Si nos generó un trauma cruzar por los pasos a desnivel en la 27 de febrero por el deslizamiento, el desplazamiento de esas tortas, imagínese ahora cada vez que nosotros pasamos por una de esas 61 intersecciones en este par de kilómetros que tiene el Distrito Nacional. Y antes de la pausa, quiero comentar algo que no es broma. Hace muchos años, cuando hubo una epidemia que tenía que ver con los mosquitos, la transmitía el mosquito, uno de los encargados del Ministerio de Salud entonces recomendó a cada ciudadano matar cuatro mosquitos. O cinco mosquitos. O cinco mosquitos. Y esa era una manera de ayudar a contrarrestar la epidemia. Yo me sorprendí... ¿Y usted está segura que no está en broma? No, se dijo, cada uno que mate sus cinco mosquitos. Sí, sí, yo lo recuerdo, claro. Si uno buscaba, si a las tres de la tarde tú solo habías matado dos, tú buscabas a los tres para cumplir tu deber patriótico. Leí con interés y con cierto... Dejo de humor una advertencia que hacen las autoridades que dicen, por favor, no usen los buscones cuando tengan que hacer diligencias. Las autoridades. Es decir, primero están admitiendo que hay buscones, que volvió ese hongo a florecer en la burocracia dominicana, pero dicen, no lo usen, nosotros le vamos a facilitar las diligencias para que ustedes no tengan que usarlos. Y de verdad las están facilitando, porque todavía es un desafío... No sé, pero es que han admitido que hay buscones. Qué interesante. No, pero eso no es en esta... Usted vio un periódico de ayer, como dice, un periódico de hace mucho tiempo, porque ahora no, recuérdese que ahora todo es... ¿Burocracia cero? Burocracia cero, ahora el servicio es ultra eficiente. Si usted necesita un acta de nacimiento, un pasaporte... En instante. Una licencia de armas de fuego, hace más de dos años que no hay armas. Pero la advertencia oficial, no usen buscones. No es buscones, váyanse, o los buscones no existen, o... O serán penalizados o sancionados. No, no los usen, no les den trabajo a los buscones, que nosotros nos vamos a encargar de burocracia cero, aunque no sepamos cuándo se va a realizar aquello. Donde hubo burocracia cero fue con el corte de los árboles en el mirador. Eso se hizo de inmediato. Nada de burocracia, nada. Eso se hizo de inmediato. ¡Qué pasa, qué pasa! ¡Feliz Thee El Tenerife! Y lo que pedimos, seabe a los carretos de la clave cruzados. Y lo que hacen, pues, se van a ver cómo, si ven, ¿es? ¡Vos la gente ya está haciendo un corte de barrio! Y ahora tenemos un corte de barrio en el augecito. Y ahora tenemos un corte de barrio en cuanto a la de tuya.